Yo soy cocinero, presta medición, tu vida, tu esmera, tu alimentación. Yo quiero golosina, es tan fenomenal, no tienes vitaminas pero me da igual. No me das con esa carácter, sabes que no te viento, no te viento, verdura es un mal alimento. Legumbres, cereales, verduras y pescado, pregunto a los chavales, prefiero un helado. No me das con eso, sabes que es un inteligente, es todo de las alimentos que tienen más alimento. Quizá tenga razón, también no se está mal o la buena alimentación es como un buen regalo.